Hoy os presentamos la propuesta que desarrollaremos en los ayuntamientos en los que gobernamos y que presentaremos para su debate y aprobación en aquellos en los que estamos en la oposición. Es un protocolo con medidas concretas, tanto para ayudar a quienes se enfrenten a esta grave situación como para hacer frente al injusto sistema de desahucios. En primer lugar, EH Bildu exige la suspensión indefinida de todos los desahucios, exige la modificación de la legislación en términos de defensa de los derechos de la ciudadanía. Desde EH Bildu apoyamos el derecho a la vivienda de los ciudadanos y de las ciudadanas, a la vez que denunciamos la actitud que el Gobierno español y los bancos tienen al respecto. Así hemos desarrollado unos puntos que siguen así. Ante esta situación, resulta imprescindible el trabajo en común entre las instituciones y los organismos sociales que denuncian y combaten los desahucios. Para ello, la relación entre ayuntamiento y organismos sociales será constante y en los casos en los que se considere necesario, quedará abierta la posibilidad de constituir una comisión municipal especial. El segundo punto dice que el ayuntamiento está abierto a las personas que han sufrido o están en riesgo de sufrir el desahucio de su vivienda habitual. Asimismo, el ayuntamiento considera fundamental recibir información de las personas afectadas para así proceder a tomar medidas como las siguientes. Nombrar un o una edil a quien se le asignará dicha responsabilidad. Poner a disposición de las personas afectadas un número de teléfono y una dirección de e-mail. Y así, las personas afectadas que así lo pidan contarán con una discreción absoluta por parte del ayuntamiento. El tercer punto dice que el ayuntamiento se pondrá en contacto con la entidad bancaria que ha iniciado el proceso de desahucio con los siguientes objetivos. Uno, exigir la paralización indefinida del procedimiento de desahucio. Y dos, dar a conocer la propuesta de la persona afectada al banco. El cuarto punto dice lo siguiente. En la medida que el ayuntamiento es parte de Cunchabank, especialmente en Guipúzcoa, Vizcaya y Araba, exigirá de forma especial a dicha entidad que paralice de forma indefinida todos los desahucios. El ayuntamiento le exigirá a Cunchabank que dé los pasos necesarios para anular todos los procedimientos iniciados en los juzgados y canalizará dicha exigencia por todas las vías que ofrece la estructura interna de Cunchabank. El quinto punto. El ayuntamiento revisará las relaciones económicas, institucionales y de cooperación con las entidades financieras en función de su actitud y dinámica respecto a los desahucios. Asimismo, el ayuntamiento cortará relaciones con aquellas entidades que realicen desahucios. Seis, el ayuntamiento pondrá en conocimiento de la ciudadanía la actitud que tome cada banco, caja y cooperativa ante los desahucios. Se compromete a informar puntualmente a los ciudadanos. Siete, el ayuntamiento no apoyará ni participará en los procedimientos de desahucio. Asimismo, defenderá a aquellos trabajadores y trabajadoras municipales que se nieguen a participar en los mismos. Y ocho, de cara a ofrecer una solución de urgencia a las personas que se han quedado sin vivienda y tomando como principal referencia el alquiler social, el ayuntamiento, por un lado, impulsará el trabajo en común con las entidades públicas Echevide y Vinsa, autonómicas y forales, y, por otro lado, exigirá responsabilidad a bancos y empresas inmobiliarias que cuenten con viviendas vacías. Por último, cada vez que se ejecute un procedimiento de desahucio en el pueblo, ese mismo día, el ayuntamiento, junto con los organismos sociales, convocará una concentración contra los desahucios y por el derecho de la vivienda en la plaza del municipio. Desde HBildu creemos que esto es una responsabilidad que tenemos que asumir entre todos y todas y esperemos que este protocolo sea lo más efectivo posible. Gracias por ver el video.